Este es Siloé City TV para un día entero, llueve en Siloé y estamos a modo de toque de queda. Llevamos una hora desde que arrancó el toque de queda número 24 acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. En medio de la lluvia tenemos este toque de queda, el cable sigue funcionando. Estamos a modo de toque de queda. Estamos a modo de toque de queda acá en Siloé esta noche del lunes 26 de abril de 2021. Este es Siloé City TV para un día entero. Y estamos a modo de toque de queda acá en la ciudad de Cali. Son las 9 de la noche y así está la movilidad acá en Siloé, una hora después de que arrancó el toque de queda número 24 acá en la ciudad de Cali. Hoy es un día, sigue lloviendo, una hora, un minuto desde que arrancó el toque de queda número 24 acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Seguimos en este toque de queda, son las 9 y 2 minutos desde que arrancó el toque de queda de acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Muy bien, la lluvia hoy lunes 27 de abril de 2021. Recuerden que este es lo que quedaba hasta las 5 de la madrugada de mañana martes 27 de abril de 2021. El 28 de abril arrancará el toque de queda a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana del siguiente domingo. Nueve y dos minutos de la noche acá en la ciudad de Cali. Estamos en el día número 24 del toque de queda. Que sí lo es Siloé, usted ve para un entero, en medio de la lluvia. Quedémonos mucho, hacemos el tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia. Vamos a modo de toque de queda acá en la ciudad de Cali, porque especialmente en Siloé. Desde la glorieta Siloé visible, glorieta que recibirá pues a los marchantes del próximo 28 de marzo a las 8 de la mañana. Quedémonos mucho, usemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia. Hoy se presentaron 448 fallecidos por la pandemia, usemos tapabocas. Desde la glorieta Siloé visible, este es el día número 24 del toque de queda. Nueve y dos minutos y treinta segundos de esta noche. Acá en la ciudad de Cali, precisamente en Siloé. En medio de la lluvia, el toque de queda número 24, este es Siloé, este es Siloé. Nos vemos más adelante con más vídeos para los dos.